La jornada número 8 nos dejaba con 5 jugadas a destacar. El top 5 lo tiene Basili, encontrando la espalda de los jinetes en una ronda totalmente loca. En el top 4 tenemos a Batfat sacándose una triple desde el despacho del cónsul con Alibi. Y seguimos con Alibi porque en el top 3 lo ocupa Javichu, que se marca un ace en Oregón con Alibi. Empezando en torre y terminando con la Rino en el búnker. Y en el top 2 tenemos una jugada increíble de Yuka. Después de acabar con el primer jugador sale por amarillo, acaba con dos jugadores haciendo rappel y termina la ronda acabando con el cuarto jugador en la zona de baño. La mejor jugada de la semana nos la regala Welch y un 4K contra los jugadores de Vodafone Giants en la zona de cocina. Ronda absolutamente loca del jugador de Riders. Este ha sido el top 5 de la jornada de 8. No os perdáis la 9 que será el Ecuador de las Pay Nationals. Gracias por ver el video.